La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Inicia la cadena impugnativa. Nosotros lamentamos mucho que haya este fuego perverso entre el Tribunal de Justicia Electoral del Estado Zacatecas y el Instituto Electoral, ya que esta maniobra de dejar muy endeble una revocación a la negativa de nuestros registros nos hizo perder prácticamente tres semanas. Y lo están haciendo de forma deliberada, porque lo que se pretende desde las instituciones es que se vaya agotando el tiempo de campaña y dejarnos la menor cantidad de tiempo para poder salir a hacer un llamamiento al voto, porque es la limitante que tenemos nosotros. No podemos llamar al voto o al apoyo hacia nuestra persona como candidatos porque no tenemos esa condición. Entonces vamos a iniciar nuevamente con esta cadena impugnativa, esperando que los tribunales puedan resolver de forma más rápida, puesto que hay antecedentes ya en las salas superiores. Y esto es lo que están tratando de hacer este grupo político que desea que no participemos, que desea que no estemos en las urnas, porque saben que lo que no pueden ganar con la voluntad del pueblo en las calles, en los barrios, en las colonias, lo quieren hacer con este tipo de estrategias, de confundir a la ciudadanía, de que no aparezca el nombre de Iván, el nombre de Ulises en las papeletas. Y por ello debemos de reforzar esas asambleas informativas, colonia por colonia, barrio por barrio, comunidad por comunidad, para que la gente esté enterada. Afortunadamente el electorado de la capital es un electorado muy informado, muy crítico y sabe poner la balanza, más allá de marcas, de partidos políticos, las trayectorias, los hechos, las acciones, las obras, los valores de los propios ciudadanos. Entonces nosotros vamos a continuar en esta acción jurídica hacia los tribunales, hacia la sala regional y si es necesario la sala superior para estar, así sea las últimas dos semanas en la contienda electoral, pero que estemos como una opción para que la ciudadanía pueda determinar la confianza en cualquier propuesta que se vaya a presentar el 6 de junio. Nosotros hemos señalado la influencia política del senador Ricardo Monreal en el proceso electoral de Zacatecas y no es desconocido para nadie las relaciones, el que él tiene, los tentáculos que tiene tanto en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado Zacatecas como en el propio IES y hemos señalado también que el propio presidente de este organismo, su hijo, específicamente trabaja en el Senado y que cuando se hicieron los cabildeos para que él pudiera ser secretario técnico ahí en ese órgano político pues fue precisamente Ricardo Monreal. Entonces nosotros sostenemos que el presidente del IES tiene una relación afectiva y comercial de su familia con el senador Ricardo Monreal. Y bueno, también de nadie es desconocido el proceso de elección que se da de los magistrados que integran el Tribunal de Justicia Electoral del Estado Zacatecas porque se da en el marco de una discusión en el Senado y el senador siempre ha estado presente en los procesos de cabildeo y ha estado presente en estos mecanismos para poder elegir a esos representantes. Nosotros somos dos jóvenes que han levantado la mano por tener un Zacatecas mejor y bueno, yo creo que somos víctimas de una persecución política por parte de este grupo por parte del senador Ricardo Monreal por haber levantado la mano en el proceso para la gubernatura. Creo que se están ensañando con nosotros. Va a ser interesante cómo lo vayan a abordar los órganos electorales tanto el Tribunal como el IES pero podemos ver aquí una misma situación que creo que incluso es mucho más grave de lo que a nosotros se nos acusa y vamos a observar cómo se comporta tanto el Instituto Electoral como el Tribunal. Si se presenta alguna denuncia contra algún candidato por ese tipo de hechos sería muy interesante ver qué justificación le van a dar a eso. Pero no es el único caso en donde no han medido con la misma vara. Hay que recordar que dos compañeras regidoras del Ayuntamiento de Zacatecas presentaron también denuncias por violencia política de género y que fueron desestimadas y que fueron desestimadas por el tribunal en donde ahí sí encuadra el derecho de la libertad de expresión de las personas. Entonces a nosotros nos están culpando de exactamente lo contrario que no es un derecho que es violencia entonces no se está midiendo con la misma vara en situaciones que son incluso similares porque estamos hablando de inflexiones electorales. Estamos viendo el mundo al revés lamentablemente los castigos injustos porque hay que decirlo claro es una injusticia que nos asiste la razón tanto jurídica como moral en estos agravios que estamos teniendo pero el mundo al revés el castigo injusto lo tiene Iván lo tiene Ulises de no poder participar por ahora y quienes sí han estado violentando quienes sí han estado ofendiendo a las mujeres pues están libremente como candidatos entonces creo que vamos a esperar cuál va a ser el actuar de las instituciones porque debe ser pareja para todos y para todos nadie debe estar por encima de la ley. La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad La Jornada Zacatecas TV La Jornada Zacatecas TV ¡Suscríbete al canal!